El primer gran premio de la temporada ya ha finalizado y hemos tenido la primera victoria de Charles Leclerc en esta temporada. Hemos tenido una carrera bestial en el gran premio de Bahrein con la nueva reglamentación. Hemos visto los nuevos cambios que hemos tenido en los monoplazas, ritmos de carrera, hemos visto equipos que han bajado algo su ritmo, equipos que han subido, los nuevos neumáticos que se han comportado algo extraño. Así que vamos a hacer el resumen de este gran premio de Bahrein que ha ido a ganar bastante. Comenzamos la carrera por la salida y la salida fue una salida bastante tranquila con lo único destacable que Luis Hamilton consiguió subir bastantes posiciones, Checo Pérez perdió las mismas, Kevin Magnussen también llegó a subir bastantes aunque luego más o menos se fue estabilizando. George Russell consiguió subir esas posiciones, Checo Pérez acabó recuperando la cuarta posición y se estabilizó más o menos, Leclerc y Verstappen se escaparon, fue una salida bastante monótona. Luego la carrera fue transcurriendo con las paradas, hubo una variedad estratégica bestial hasta que incluso en la primera parada que completaron los dos líderes de carrera, Verstappen y Charles Leclerc, Verstappen le tiró el undercut, fue muy bueno y tuvimos una batalla entre los dos pilotos durante tres vueltas hasta que Max Verstappen hizo un plano y no se pudo hacer más. Siguió transcurriendo la carrera hasta que tuvimos un safety car, el primer safety car de la temporada provocado por Pierre Gasly que acabó quemando el motor, Se le paró el motor, ha habido muchos problemas con el motor Red Bull porque ahora lo vamos a seguir comentando. El safety car finalmente acabó relanzando, se alargó mucho el safety car más de lo esperado, se acabó relanzando y aquí ya hubo problemas con los motores Red Bull como estoy comentando, de los cuales ahora vamos a ir resumiendo un poco y finalizó la carrera con la victoria de Charles Leclerc. Comenzamos hablando por el ganador de la carrera como por supuesto Charles Leclerc ha sido el ganador de la primera carrera, era una carrera que ha dominado de principio a fin, consiguió ayer hacer la pole como ya sabemos, ha conseguido aguantar en esa primera posición cuando Verstappen le ha estado peleando y luego al final no ha tenido rival, incluso en la resalida del safety car ha llegado a abrir un hueco de hasta cinco segundos. Hay que hablar por supuesto de su compañero de equipo, de Carlos Sainz, el piloto madrileño que ha conseguido igualar su mejor marca en la Fórmula 1 quedando en segunda posición. Verstappen ha conseguido esa segunda posición gracias a que Max Verstappen, de quien ahora vamos a completar, ha tenido que finalizar abandonando. Aún así ha sido muy buena carrera con un buen ritmo, lejos de los dos pilotos de carrera, se le ha visto algo peor en ritmo de carrera, pero no ha sido capaz nadie por detrás de acercarse al piloto madrileño, ha acabado en esa segunda posición, completa Ferrari un 1-2, primer 1-2 de la temporada, el año pasado solo hubo un equipo que consiguió hacer un 1-2 en toda la temporada y fue McLaren en Italia, teniendo que Verstappen y Hamilton abandonar, así que es la primera vez en esta nueva era de la Fórmula 1, es impresionante y los de Maranello por supuesto se ha confirmado que están aquí y que van a pelear este Mundial hasta el final. Y como os estaba comentando hay que hablar de los de Red Bull, que serían el segundo equipo, pero la verdad que lo han perdido todo al final. Como os comento Max Verstappen ha empezado a tener problemas con el volante justo antes del safety car, han decidido no parar, se ha quedado con esos problemas que seguía él quejándose y al relanzarse el safety car, ha empezado a quejarse con problemas eléctricos, con problemas del motor, le han dicho que no era ningún problema y finalmente ha tenido que abandonar, ha perdido la posición con Carlos Sainz, ha tenido que entrar a boxes y finalmente Van Stappen se ha quedado sin ningún punto, pero no ha sido el único porque Checo Pérez era el cuarto, con esto subiría al podio en tercera posición, pero en la última vuelta cometió un trompo, fue porque se le paró el motor y no pudo continuar, también ha acabado abandonando. Ha habido muchos problemas, como comento, con ese motor de Red Bull, ese motor Honda, como queráis llamarlo, hemos visto el problema de Pierre Gasly y los dos problemas con los dos Red Bull, que se han quedado sin puntos, pese a ser por lo menos el tercer y cuarto piloto, encima habían sido segundo y cuarto, hubieran sido el segundo equipo, pero se han acabado quedando fuera. Los siguientes y quien ha conseguido entrar en el podio ha sido Lewis Hamilton, sorprendentemente, porque no se esperaba nada de los Mercedes, han estado en tierra de nadie y Lewis Hamilton ha estado rodando alrededor de la quinta posición toda la carrera, ha hecho unas estrategias muy raras, ha hecho pocas vueltas con el duro, ha intentado alargar aún más de lo que con el duro los medios, ha ido una estrategia muy extraña porque además estaban en tierra de nadie, era incapaz de acercarse a los de delante, pero seguían sacando hueco a los de detrás y finalmente, gracias a nada, pues obviamente ha conseguido pescar ese podio que no se esperaban para nada y es el primer podio para esta temporada de Lewis Hamilton, de quien hay que hablar también es de George Russell, sabemos que hizo una muy mala clasificación el día de ayer, como ya os contamos en este canal, y George Russell salió en esa novena posición, en la salida subió dos posiciones, luego fue subiendo esas posiciones hasta la sexta posición, inmediatamente detrás de su compañero de equipo, se mantuvo ahí y gracias, como estoy comentando, a obviamente los problemas que ha tenido Red Bull, ha acabado subiendo hasta la cuarta posición la mejor posición de carrera de George Russell en Mercedes, por supuesto porque sabemos que teóricamente tiene un podio con Williams que fue el del Gran Premio de Bélgica. Vamos a hablar de Fernando Alonso, Fernando Alonso que también ha conseguido pescar algunos puntos, pero la verdad que ha hecho una carrera un poco bastante mala, se ha quedado finalmente en la novena posición, gracias a los dos abandonos de los Red Bull, si no hubiera acabado en un décimo de posición, hizo una buena salida la verdad, consiguió mantener posiciones, tuvo buen ritmo, fue de los primeros que paró, incluso era de los más rápidos en pista en ese momento, pero luego incluso completó un undercut, pero luego empezó a perder posiciones, incluso perdiendo posición con su compañero de equipo, quien recibió una sanción de cinco segundos y finalmente se acabó quedando en esas posiciones, un décima, décimo segunda, estaba ahí peleando en la resalida del sexting card, gracias al abandono de los dos Red Bull ha conseguido acabar quedando en esa novena posición, la verdad que se ha quedado bastante lejos. De quien hay que hablar y muy sorprendentemente es Kevin Magnussen, Kevin Magnussen ha acabado en esa quinta posición, ha conseguido subir posiciones respecto a la clasificación, hizo una salida espectacular, peleó con el Mercedes de Bruce Hamilton, luego a la larga acabó teniendo menos ritmo de carrera, pero sobre todo en las primeras vueltas estuvo ahí peleando y con un muy buen ritmo, es sorprendente el Haas, porque además su compañero de equipo que ha quedado en un décima posición, Mick Schumacher, ha estado peleando por entrar en los puntos, ha acabado fuera de los puntos, porque en las últimas vueltas con la resalida del sexting card ha perdido posiciones, pero si no los dos Haas hubieran estado en los puntos, hemos pasado de ver a los dos Haas en últimas posiciones a que estén peleando por entrar en los puntos e incluso Kevin Magnussen con muy buen ritmo y probablemente el primero del resto ha sido en el día de hoy, así que sorprendente para la escudería estadounidense. También hay que hablar de los Alfa Romeo, Valtteri Bottas ha quedado finalmente en sexta posición, aunque hay que cogerlo con pinzas porque Valtteri Bottas en las salidas hizo una muy mala salida, pero gracias a obviamente la sucesión del safety card y todo eso ha conseguido subir bastantes posiciones, aún así el ritmo del Alfa Romeo no ha sido bastante malo, ha conseguido incluso bastantes adelantamientos Valtteri Bottas a lo largo del día, así que también es un factor bastante bueno para el piloto finlandés. Y su compañero de equipo, Wang Yuzu, ha conseguido pescar sus primeros puntos en la Fórmula 1, también tuvo bastantes problemas gracias a la resalida del safety card, a los adelantamientos que ha habido y gracias a que el Alfa Romeo ha rendido bastante bien, ha conseguido, como digo, esos primeros puntos quedar en esa décima posición, también debido obviamente al abandono de los dos Red Bull. Sunod ha sido el último piloto de los que no he comentado aún que ha conseguido entrar en los puntos, ha acabado en esa octava posición, buen ritmo, ha tenido que subir posiciones, aún así se ha quedado bastante lejos de su compañero de equipo hasta que ha tenido que acabar, abandonando de los que hay que hablar sorprendentemente es de los McLaren, desastre total de McLaren, fueron los únicos en salir con neumáticos medios al principio de la carrera, tuvieron mal ritmo por eso también porque el resto de la parrilla iba con neumáticos blandos, fueron a estrategia diferente pero ya de por sí estaban en últimas posiciones, veíamos a Daniel Ricciardo en última y a Lando Norris en tercero por la cola y finalmente ha quedado más o menos en ese posiciones. Lando Norris ha quedado en decimocuarta posición, bastante abajo por detrás, por ejemplo, de un Williams o de un Aston Martin y Daniel Ricciardo ha quedado en decimoquinta posición, la verdad que lo de McLaren ha sido un desastre, han llegado a estar doblados por los Ferrari, con quien eran los que competían el año pasado e incluso ya han logrado la victoria, por supuesto, es complicado obviamente compararlos pero estaban compitiendo con ellos el año pasado, este año quedan los dos pilotos de McLaren fuera de puntos y por bastante además. De los dos Williams tampoco hay mucho de lo que comentar, la verdad que en ritmo de carrera Alexander Albon ha tenido peor ritmo de carrera de lo que tuvo ritmo de clasificación, se les ha visto algo peor los motores Mercedes, la verdad que en velocidad punta esto es sorprendente, la verdad que no están yendo para nada bien porque además también los Aston Martin han quedado muy abajo, incluso Nico Kuhlkemer que luego tuvo una carrera bastante decente podemos llegar a decir, aunque cometió algún error, finalmente ha acabado quedando en esa última posición, en la carrera que ha competido veremos que es capaz también de hacer Nico Kuhlkemer si acaba compitiendo la carrera de la semana que viene, veremos también con Sebastian Vettel el COVID-19 si se recupera o no, pero sorprendentemente como estoy comentando aquí Aston Martin, Williams y McLaren son los tres últimos equipos, los tres con motores Mercedes, han sido muy vulnerables en recta, no han tenido velocidad punta, así que el motor Mercedes está la verdad bastante mal, se podría llegar a decirlo. Y esto ha sido todo, esto ha sido el resumen por el gran premio de Bahrain, primer gran premio de la temporada, dejar en los comentarios vuestras opiniones que habéis visto de la carrera, el primer 1-2 como comento de Ferrari, primer 1-2 de la temporada, la temporada pasada solo se logró una vez, aún así, aunque Red Bull no haya conseguido puntos, al final por supuesto todo el mundo creo que sabrá que Red Bull es el siguiente equipo por Ferrari por lo que se ha podido ver, veremos si Mercedes consigue arreglar los problemas que se le han visto hoy porque se les ha visto aún así bastante lejos de los pilotos de delante, pero no estaban tampoco en los siguientes equipos, queda muchísimo de temporada y seguiremos hablando aquí, seguiremos en Car and Driver contando todo lo que ocurra.